¿Tienen sus mangas? ¡Listo! ¡Aira! ¡Aire, Coyoro! ¡Si no derrapas, no eres nada! ¡Ahora te enseño! ¡Irishal Masai! ¡Arigato! ¡Vuelve aquí! ¡Corrupción de importación! ¡Vuelta! ¡Permiso! ¡Dunas! ¡Yo amo las dunas! ¡Hola! ¡Eh! ¡Truco bueno! ¡Pero no lo suficiente! ¡Ninjas! ¡Ya leen! ¡Ay no! ¡Ninjas! ¡Oh! ¿Ninjas? ¿Y qué hiciste? Pues tú deberías saberlo. Estuviste ahí, ¿no? ¡El rayo dragón, McQueen! ¡Yo les daré una lección al estilo dragón! ¡Ataque giratorio del dragón! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Ya casi llega la torre! ¡Corre! ¡Ven conmigo! ¡Te sigo! ¡Mírame! ¡Estoy derrapando! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Se terminó el camino! ¡Ay! ¡No tengo agarres! ¡Entonces, Alba! ¡Hola, fuego del dragón! ¡Ada de cañón! ¡El triunfo es mío! ¡Ah, hola! ¡Ya te alcancé! ¿Eh? ¿Y tú de dónde vienes? ¡Yo vengo de Radiador Springs! ¡No conseguirás con Selva! ¡Claro que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! again y como más que Y así fue como me convertí en Karate Mate, el rey de los derrapones. ¿Qué? Mate, eso nunca pasó. ¿Ah, no? Eso dices tú. Modificar. ¡Mírenme! ¡Estoy modificado! ¡Wiii! ¡Woo! ¡Woo! La 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 ¡Woo municipal! ¡Woo municipal! ¡Suscríbete al canal!